Yo soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Mi hija fue secuestrada, desaparecida, el 3 de abril del año 2002. La hirieron con un revólver y la llevaron. Y yo empecé a caminar por todo el país buscándola a ella. Y ahí empezamos a descubrir mafias que se dedican a secuestrar mujeres, a vender mujeres. Yo digo mafia porque son mucha gente y todos ganan dinero. Yo siempre decía a mi hija, la tengo que sacar de ahí, la voy a sacar. Entonces no me importaba nada, perdí el miedo. Me fui y empecé a meterme en los prostíbulos disfrazada de prostituta. Y hasta que no los vea presos, detenidos y hasta que no me entreguen mi hija, yo no voy a parar. Bueno, bueno, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir, eh. Javi, querido. Gracias. Amigo. A mí lo menos. Amigo, ¿cómo estás? Bien, vos. Gracias por ser fiel al programa. Por favor. Sé que te han ofrecido muchas cosas y no has agarrado nada. Tres, no, muchas no, tres. ¿No sos de los colgaditos, eh? ¿En los gajos? ¿Qué va a ser? Muchas gracias. Eh, pero ¿por qué es la devolución? Hola, amor. ¿Cómo va? Gracias por ser mi locutora. Por favor. Por estar a dormir. Un placer. Adorni, ¿qué te puedo decir más que gracias? Por favor. Es un honor tenerte largo con nosotros. Eh, ¿por qué me pagás con esa moneda? Anda, anda con Fabián y anda. Tenés toda la tarde para lucirte. Y te dieron también el conchavo el domingo, ¿no? Ese es mi programa. Que hace todo por 700 pesos, ¿eh? No, un poquito más. El despechado. ¿Eh? Un poquito más. Vos no serás la reencarnación de Odorizio, de Simonuti. Pues, no. Hijo de alguno de ellos, porque no puede ser que te den tanto laburo. Bueno, ¿han visto Marita Abrón? Yo no sé qué pasó. ¿Pasó algo con Marita Abrón? Sí, en una pelea sindical, en el sindicato de Luz y Fuerza, se tiraron con un dato. Le dijeron una barra a la otra, tenemos la carpeta con las fotos de Marita. El cadáver. El cadáver de Marita. El cadáver de Marita, Verón. Cambia un montón de cosas. ¿Por ejemplo? Sí, porque el tema de la muerte, el tipo de muerte, qué pasó con el cuerpo, qué hicieron con ella. Si fue un relato. Si fue trata de personas. La chica muerta está. Si fue trata de personas, si no, si hubo un ajuste de cuentas, ¿qué pasó? Yo les voy a contar lo que pasó. Hoy me tiran el tema y no me empapé en el tema, no sabía. Veo que él avance con Marita Abrón, entonces le pregunto a los periodistas que me acompañan, que entre paréntesis, quiero agradecerles porque son excelentes periodistas todos y saben todos y investigan todo. ¿Qué había pasado? Porque se dice que apareció... Es horrible, ¿viste? Porque no les parece que son demasiados descuartizamientos, demasiadas mujeres muertas. Entonces, yo quería hablar, iba a hablar hoy, que ya termina la campaña, del maldito relato de Cristina. Ya me gustaría hablar descontracturadamente, siempre hablé con descontracturadamente, pero no nada más descontracturado, de esta banda delictiva llamada Cristina Kirchner. Yo no lo meto, ahí está De Vido, Jaime, Vudú, son oportunistas que ven la posibilidad. Es como si pasan por el kiosco de la esquina y ven que la chica se descuidó, se llevan un chocolate. Pero la verdadera armadora de esta mierda que llevó, nos comió, ahora nos damos cuenta que nos comió 20 años de la vida, yo me di cuenta hace rato, pero mucha gente se dio cuenta que esta mujer destrozó la Argentina, la destruyó. Entonces, yo creo que ya cerca de las elecciones no se puede andar con medias tintas, ¿no? Y estas cosas explican un poco el embuste de los embusteros y las mentiras de los mentirosos. Esto de Marita Verón, que descubrirse sería un escándalo, pero ayer tuvimos mal donado. Entonces, cuando venía para la radio, hacía un poco el raconto de las mentiras de Cristina Kirchner, porque además de todo es mentirosa, es mitómana, de las mentiras de Cristina Kirchner, de los embustes, y de cómo esta persona nefasta, me gustaría que esa foto me la pongas de fondo acá. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Esa persona nefasta se pudo haber comido 20 años de Argentina. Es tan mala, es tan dañina, es tan cínica, es tan poca. Primero metió el verso del empoderamiento de la mujer y usó a Marita Verón, pero no usó al chico muerto en el accidente de trenes que estuvo tres días tirado en un baño. Benguini Rey. Tampoco usó a la chica esta del ratón Mickey, a Claudia Ferro. Y siempre lo nombro porque yo sí respeto a las mujeres muertas y desaparecidas en democracia, bajo el gobierno de esta cínica. Y nunca murieron tantas mujeres como el que gobierna Cristina. Oh, qué casualidad. Con un instituto de la mujer que se lleva 50 mil millones por año, de curro. Y que para el único que sirve es para denunciar hombres. Para denunciar hombres. Me tocó, me miró, me insinuó, me quiso coger. Está bien, eso está bárbaro. Pero también las que desaparecen, que las matan, que le cortan la cabeza, que la descuartizan como en el chaco. Donde esta cínica no dijo una sola palabra al chaco. Y me empecé a acordar de los embustes. Pobre Néstor, ¿no? Porque hay que estar casado con una persona como Cristina. Decir que como él era un cínico y un embustero, hacían una linda pareja porque ni a él le importaba a ella, ni a ella le importaba a él. Se cubrían los amantes, ¿se acuerdan que apareció un amante de él? Que era una cuatro, amante cuatro. Que cuenten las que llevaban en los aviones. Un amante cuatro que le abría a los sobres cuando le llegaban las cartas de los pedidos de la gente que nunca leyeron. Leía a esta mujer que lo tiraba a la basura. Entonces, fueron 20 años de mierda, de mentira. Hoy, por ejemplo, Massa, o ahora, el candidato que ella impulsó con Alberto, ya lo empezó a matar. Ya empezó a darle la derecha. Porque es así. Hasta que no se den cuenta que esta persona tiene que estar internada, no en el patria, no vamos a vivir en paz. Hasta que no nos demos cuenta de un diagnóstico que, no sé, algún doctor, algún buen psiquiatra, ¿cómo se llama este psiquiatra alto que vivió en Nordelta? ¿Que el papá también era psiquiatra? Abadi. ¿Eh? Sí. Abadi. Que Abadi la analice, a alguien, más o menos un psiquiatra para que la analice, y nos dé un diagnóstico escrito de qué patología perversa camina por el valero de esta señora, que odia al mundo. Por eso ella maneja tanto el no odio, odio. Ella se creó, ¿cuántos conflictos tiene? ¿Cuántos problemas tiene? Hay que adentrarse un poco en la construcción de la mujer esta, ¿no? Está hecha con odio, está hecha con resentimiento. Y es normal, gente que la conoce de La Plata, saben que fue una trepadora toda la vida, que nunca aceptó su condición de pobre, de hija de un colectivero, y siempre quiso navegar en las aguas de la clase media alta de La Plata. Pero eso es su vida privada, no me importa. Pero cuando la vida privada te jode a vos, sí te importa. O sea, que quiera ser rica, me encanta. Que quiera ser rica con la plata mía, me rompe los huevos. Y que quiera ser joven, con 20 años que me robó, menos chuparle la energía a la gente. Ahora yo no sé con qué tupé, hoy sale el kirchnerismo, a disputar las internas, no sé, más tienen derecho a la democracia, ¿no? No sé con qué, porque vos fijate que, de los que pasaron por al lado de Cristina, no hubo uno que no nos cague. No hay uno que vos puedas decir, che, qué bien, mirá a esta persona, porque la gente bien, los peronistas buenos, la gente que... Se van. ¿Quién va a endosar el cheque de esta señora? Si, como le dije en Medusa, te mira y te convertís en sal. Los embustes, la cantidad de embustes, de mentiras, la cantidad de monólogos que nos tuvimos que comer, apoyados por los medios que ella misma compró. Porque la plata para los medios son de ella, eran de ella. Cuando uno dice, ¿dónde está la negra? Ahí está la no blanca, ahí está. La cantidad de bolsas de guita que han pagado en negro para campañas políticas. Siempre denuncio y cuento las que se llevaban, no los de 678. Diego Bills, el productor del 678, para hacer operaciones contra cualquiera de nosotros. Ahora van a tener que hacer operaciones gratis los servicios de Cristina porque no hay más plata. O sea, que a partir de ahora, las operaciones que nos hagan, las tienen que hacer por chupaculo y alcahuete. Por lo que deben, no por lo que le pagan, porque no hay más plata. La señora no va a poner un mango más de su bolso porque, por supuesto, los paquetes los tiene bien guardados y tiene una herencia. Pero hoy pensaba, en los 20 años, porque cuando a veces dice, dice algún caradura que hace campaña, Macri, Macri, te lo entiendes a Kicillof, que está terrible, porque nunca repite Macri 20 veces en un discurso. Y no entendés cómo ese tipo está en la provincia como gobernador. No lo podés entender. Pero no porque Macri sea Eisenhower. Porque este pibe no puede ser ni portero de un colegio. Y es el mejor que tienen. Imaginate lo que debe ser el peor. Bueno, no puedo entender todavía. Cuando siguen las especulaciones que dicen, si gana Patricia Bullrich, y vamos a la final con Massa, es probable que gane Massa. Porque, no. Tampoco entiendo si gana Larreta, o si gana Milley. Chicos, acá Larreta, Milley y Bullrich están jugando por la democracia. Regina Kirchner juega por su inmunidad. Hasta hoy sigue rompiendo las bolas, tratando de que Figueroa se quede en el cargo para que le perdone, porque van a juicio oral y público por Otesur. ¿Se acuerdan cuando yo hace muchos años tenía menos pelo? Les contaba lo de Boico y Frontín. Repito, por enésima vez, que eran abogados de las madres, que los llevaron por justicia legítima como abogados subrogantes a Comodoro Pi, en el mismo piso de esta señora, y que un fin de semana se llevaron las causas Otesur, el pacto de Irán a la casa. A mí me lo contaban adentro de Comodoro Pi. No me lo dijo el ratón Mikkel que está escondido en el que ojo de enfrente con un celular. Resulta que en la causa cuaderno aparecen cosas con liquid paper tapadas. Bueno, deben tener varios liquid paper. Porque se han encargado sistemáticamente, con justicia legítima, de tratar de limpiar las causas de Cristina Kirchner. Pero lo que no entiendo es todavía estar pensando en esta señora como que no va a ir al acto de masa, como Alberto y ella no van a ir, como si estuviésemos hablando de los dos salvadores de la Argentina, estuviésemos hablando de dos estadistas, cuando en realidad lo voy a sacar a Alberto. Lo voy a sacar a Alberto porque te puedo asegurar que le tengo piedad. Y es lo peor que te puede pasar, un presidente es como un padre, lo peor que te puede pasar es tenerle lástima a tu viejo. Y yo, Alberto, me da lástima ya. Ni vergüenza. Me da lástima. Lástima ajena. Es una cosa que vamos a soportar estos tres meses que faltan. Pero que no tiene nada que ver con Cristina. Puede ser cínico. Puede ser ese, el boludo vengativo del colegio, ¿viste? Que dice, jódeme, jódeme, pero yo le pongo mierda en el picaporte del baño. Es ese boludo. La señora es cínica. La señora es mala. Entonces, es tan mala que hasta su espacio a punto de ir presa, ella y el hijo lo voltea a masa adentro del mismo movimiento. Porque solo le queda a ella porque nunca la conocieron en el mundo, no es un estadista, nunca le abrieron las puertas en Francia, en España, tiene menos sello en el pasaporte que una agenda. Igual que el hijo, no conoce el mundo, es un cuadrado perfecto. Entonces, no es un estadista. Es estadista más los cuatro termos que van a llevar en ómnibus a aplaudir la pasada mañana. Entonces, ustedes fíjense cómo degradó a la Argentina que hoy la interna de ellos se juega entre Masa y Grabois. Pero que vos me digas entre Masa y Alberto Fernández, te va... lo mismo. Pero poner a Grabois a competir y tener miedo más a que Grabois le gane, ya es estar contando los oletes del perro para hacer abono. Ya esto es nada. Están perdidos. Y cuando... Yo soy de provincia, veo a Martínez, ¿no? Y en mis sueños, cuando pienso que Kicillof puede estar cuatro años más no haciendo nada, dejando que se venga a caer a pedazos la provincia, seguir escuchando el AIGA y el que le dean, cuando uno labura con la palabra y los verbos y tiene que estar escuchando estos guarangos ordinarios, cuadrados, que te hablan... ¿Qué maneja? ¿No? Se afanaron las vacunas. Siempre repito lo de las vacunas porque son nada más que 180.000 muertos, 200.000. No tenemos ni los cálculos reales. Es como lo de Marita Verón. Nunca sabíamos cuánto mueren, cómo mueren, dónde mueren en el gobierno de los derechos humanos. Y acá no veo a la planta de Gomero de los derechos humanos a Pérez Esquivel con los antiguos que ahorita son las madres haciendo el papel de boludo que hace pelear por las mujeres desaparecidas en el gobierno de Cristina Quindan. No lo vi hablar a Pérez Esquivel por Marita Verón, no, por Claudia Ferro. Ni por la mujer que desapareció en el sur. Por eso yo creo que yo esperaba otra cosa para estas elecciones, ¿no? Esperaba que se presenten los candidatos y hasta que Maza se presente con el masismo. Hasta ahí llegaba mi amor. Todos tienen derechos y que algún peronista se presente con el peronismo. Podés decir Miguel Ángel Toma, Pichetto, Pichetto, el flaco Randazzo. Bueno, se presenta Randazzo. No, no, pero no va a tener ni un voto. No, no cuenta dentro del malón. Estamos hablando de los cuatro. ¿Ok? Estaba pensando, pero tenemos que estar luchando hoy a cuatro o cinco días escuchando insultos y agravios de papanatas como el gobernador o de mediocres como este, el sobrino putativo del papa. Mirá la caterva de hijos de puta, ¿no? Milagro, sala. Escucho a Adelía y parece que está hablando Babi y no puedo creer cómo saltan cuando tiene una garrocha y saltan en un minuto de un lugar a otro con una impunidad, una falta de respeto por la palabra porque, Adelía, aunque estés equivocado, moré con tu idea. No podés, aunque se parezca a mí lo que decís ahora, no coincido con vos porque yo lo digo hace 20 años y vos te copiás de mí para ver si la gente te quiere y la gente te odia, te detesta. Entre paréntesis, nunca apagaste la pulsera que te sacaste con el cuchillo, que es patrimonio del Estado. haciéndote el Che Guevara porque además todos ustedes, corruptos, mediocres e insolentes, se hacían llamar revolucionarios junto a Bonafini que, bueno, ya por lo menos un problema nos sacamos encima. Carlotto que nos queda porque tengo el mayor desprecio por ustedes cuando mandaban a escupir las fotos de los periodistas que ahí arrancaba toda esta mentira y esta invención del relato, esta invención del relato que hizo la señora Cristina Fernández de Kiesner, el marido, cómo idearon este plan maléfico, cómo la intendente de Moreno se jactaba en un discurso diciendo tuvimos que traer rubios para hacer un video, actores rubios porque acá son todos negros. Y eso parecido hablaba Gebel de la raza superior. El próximo paso del intendente de Moreno será llevar rubios y mezclarlos con los negritos de Moreno a ver si pueden sacar una raza gringa como es ella que se autodenomina gringa y los demás negros. Esta sinvergüenza también. Por eso estos 20 años de toda esta gente con la que uno jamás pensó hacer un viaje a Mar del Plata en un ómnibus. Esta gente a la que nosotros en mi barrio la echábamos en la Calabria cuando había chorros sinvergüenzas estafadores corruptos el único que quedaba era el quinielero porque todos jugaban a la quiniela pero a todos estos chorritos ladrones de gallina porque la gallina puede costar dos pesos o dos millones de pesos. Estos roban gallinas de dos millones de pesos son chorros igual. El que roba algo que no le pertenece es un chorro y estos son chorros. Nos quisieron convencer con los testaferros Cristina no tiene plata hay que pagarle diez millones de jubilación porque pobrecita le hizo tanto bien a la patria. El caradura del marido pagó lo que le debíamos al fondo monetario al 12% cuando el fondo nos cobraba el cuatro para mostrarle a los termos que Néstor había salido del fondo monetario pero mientras tanto se llevaron guita Chávez y él de coimas de retorno 50 millones de dólares de cada uno y si no pregúntenle a como se llama mi víctima Uberti Claudio Uberti que se va a repetir toda la vida de haberse encontrado en una parrilla conmigo y vino de por medio a contarme todo lo que me contó. Fueron las famosas valijas de Antonini Wilson ¿se acuerda? Y el finado muñó con los bolsos ¿se acuerdan? Se olvidó todo eso ya. El finado muñó con los bolsos de 200 millones de dólares robándole un pedacito a Néstor juntó 200 millones como que yo viste todos los días el sueldo de Jesse me llevo un peso y tengo en 10 años 200 millones de dólares y vos me decís ¿cuánto cobraba Jesse? Todos los días le llevaban los dos bolsos que se afanaba Néstor a la Casa Rosada y un día se equivocó y pusieron pesos en cambio de dólares se enojó y pateó todo rompió todo porque le decían el furia porque Néstor Kirchner era un gran cobarde miserable cobarde de los que se hacen los machos como Alberto con cuatro custodios ¿no? pero o con 200 de los cabezas internos alrededor se hacía el furia pero solo no te aguanta una charla por eso digo ¿te acordás cuando le decías ojo masa porque te va a cagar ya lo cagó ya está pensando cómo lo va a traicionar con Grabois lo peor que nos puede pasar es elegir entre más es Grabois señor peronista porque la verdad que nosotros somos un 80% de los argentinos que le vamos a votar en contra a cualquier cosa que ponga medusa pero me da pena por ustedes me da pena porque sigan 20 años más pasando hambre comiendo mierda estirando la mano para agarrar un bono haciendo de la vagancia una forma de vida conformarse con ser miserables porque esta sinvergüenza le convenció que ser miserables es ser pueblo y que los miserables son dueños de la patria un verso espectacular un verso maravilloso de una mujer tan nefasta tan maléfica tan perversa que yo creo que no sirve ni para hacer una película de terror sin ir más lejos miren la cuñada miren lo que son porque a veces en la imagen uno se da cuenta de lo que es la gente y esta familia son grises son oscuros son perversos son malos de acuerdo cuando se decían pingüinos que los pingüinos se habrán ido del sur porque no se quieren parecer a ellos porque el pingüino es simpático es bueno es agradable no jode a nadie no son ni pingüinos son hienas hienas que se ríen cuando descarnan el esqueleto de la república y encima necesitan ratificar su deshonra poniéndole al boliche ese que tienen este como se llama el local que tienen patria el patria el instituto patria no conocen la patria no saben lo que es la patria nunca lucharon por la patria para la señora esta la patria fue una vaca grande a la que ordenó durante 20 años y ya la dejó flaca seca y sin pasto en este momento empieza una etapa nueva de los argentinos ¿no? empieza la etapa de de la lucha para sacar a la Argentina adelante el domingo vamos a votar y tienen que ir a votar todos del primero al último y votar en contra de Cristina a ver si me entienden no me importa quien vote me importa un carajo si es el pelado Larreta no, no el otro es mi amigo Cunio si es el abogado como se llama Orlando si es el flaco Randazo no tire el voto ellos están esperando su voto vote a cualquiera pero ayúdeme a meter en cana a esta mujer guante argentina guante los argentinos amo mi país nunca me tuve que ir de mi país porque tuve mi país me dio todo me dio yo me envuelvo con la bandera porque acá tengo todo y mi país me dio todo desde hace 50 años que me hice famosa y que me abrazaron los argentinos amo profundamente de este país estoy orgullosa de ser argentina y a lo que dicen que este es un país de mierda que olor a caca despiden ustedes váyanse mi amor que olor a caca despiden ustedes váyanse mi amor si estás trabajando en un país que te parece de mierda ¿por qué te vas a la mierda? ¿por qué te vas a la mierda? yo no quiero vivir en ese país de mierda es un país de mierda ese póngase de acuerdo muchachos bueno empezó el programa ponete de acuerdo Moria a quien apoyás ¿no? mmm mmm hay una pica hay una cosa de Moria y Susana yo le voy a decir algo no porque la ame a Susana yo tengo un amor hoy le propuse casamiento y todo pero por más Moria por más yo soy la mía Nacha que está bellísima la verdad es un ángel te enamora mirarla pero no son Susana ¿entendés? una cosa es ser galán en una comedia argentina y otra cosa es ser Brad Pitt ustedes son de cabotaje Susana es una estrella una estrella internación pasa yo creo que camino con Moria alguna de ellas por Italia por Francia y salvo alguna argentina nadie la registra vos caminá con Susana por el mundo y destila estrellata no es para defenderla digo esa la mierda sos vos fijate lo que dijo Cristina Moria que es tu ídola ahora porque ahora estás con Almarini y tu ídola pasó a ser este y te quiero me caes me caes bien pero realmente Massa contó que en una cena creo no sé si fue este domingo o el otro domingo le había aconsejado a él que se envaselinara digo por el tema de las críticas y todo lo que le van a decir y qué sé yo obviamente ella está de ese lado igual Massa debe tener prontuario pero cómo no va a estar del lado de Massa si es el yerno por eso te digo ahora lo adoptó la familia de Massa por eso te estoy diciendo que le da consejo también a Massa según dijo Massa igual hay todo un prejuicio con Susana de si se fue a vivir al exterior como hizo la plata y la verdad que la plata la hizo laburante un montón de cosas y lo que le querían hacer no te olvides que la han vuelto loca ahora hace poco también la habían criticado ellos no gobiernan ellos critican en frente si ellos opinan no pasa nada ahora cuando opina alguien en contra ahí le dan vos mirá lo que le pasó y Massi está viviendo en el exterior y Massi tiene plata y Massi vos mirá lo que le pasó al arquero de la selección al hermano como el Dibu no quiso saludar a Cristina le mandaron la la investigación a la firma a la carnicería creo que tenía a la carnicería se hicieron 23 allanamientos en Mar del Plata y la ciudad de Buenos Aires por presunta evasión fiscal bueno vayan por ejemplo a la casa de Cristina si quieren evasión fiscal vayan a la casa de Cristina vayan a la casa de todos los políticos pesqueras y carnicería como el frigorífico vayan a la casa de Moyano a ver si es pobre lo que pasa es perseguir a esta gente porque no es solo a Susana han perseguido y han vuelto locos a Galperini cuánto empresario con Guita se pudo ir se fue porque qué razón había para quedarse acá enfrentarte a esto no había ninguno y lo que no entienden es que cuando echás a alguien y lo haces irse a vivir afuera con sus millones estás quitándole laburo a los argentinos pero vos pensás que si vuelve a Almeril va a haber laburo para mucha gente ¿entendés? bueno pero ellos de hecho yo creo que en algún punto quieren que los ricos se vayan pero no ellos quieren ser los únicos ricos exactamente ellos lo que quieren es lo mismo que quería Eva Perón que los Peralta Ramos se vayan y quedarse ahí en lugar de Peralta Ramos porque saben que la Guita es poder y quieren ser ellos los únicos además tienen un montón de plata que no la pueden mostrar y si se van los ricos ellos podrían quedar como una clase privilegiada y esta señora sin vergüenza pasaría a ser de abolengo cuando se vayan los ricos pero no se van a ir los ricos son dueños de muchas hectáreas pagadas con sudor que las van a defender a muerte no robás como las arrobaes y además creo que hoy el país está de pie y ya no le cree nada usted ha perdido son esos magos que ya los trucos se los vimos mil veces sabemos donde esconde el conejo el pajarito realmente usted ya es un fantoche de la política recordemos cuando hizo la clase magistral que criticó a quienes no pagaban las deudas con AFIP y sin ir más lejos Máximo tiene una deuda financiada en 96 cuotas con AFIP cuando son millonarios si no es más lejos si yo voy a comprar un FIAT me preguntan de dónde saqué la plata ahora Máximo demuestra 400 millones en blanco 30 propiedades y nadie le pregunta con qué la compró con lo que trabajó mamá cuando ella en la vida ganó un juicio susana la critican y susana tiene un corazón enorme susana casa su auto se va en medio de la noche ayuda cuando escucha que alguien necesita es decir la obra igual no estamos para defender a susana esto no es un programa de espectáculo hacerlo a tarde eso que lo sé muy bien estamos hablando de moria susana se puede defender sola y cristina viste el tuit de hoy de cristina cuál el tuit de cristina ese tuit no veía un tuit así de chatoga vos también te hablas de chatoga era un cabarulo que había a la vuelta al lado de selkett vos te sentabas a tomar algo y venían las chicas y decían papi que querés tomar papi me invitas una copa bueno el doctor Maislin que es un periodista un colega de 5N replicó la frase de Macri de ayer el fondo que propició este cepo de asesino y todo este desastre ahora que ya está acá va a tener que colaborar cristina replica ese tuit no es más un tuit porque no es twitter es ex bueno y dice en serio me estás jodiendo como que el fondo ya está acá si lo trajiste vos papi hacete cargo de algo alguna vez en tu vida por Dios porque cada vez que ella está en campaña hace algo que también es fingido y está todo medido la vida de ella está toda ensayada ahora escúchame pará qué haces papá hola papi cállate viejo de pueblo de pueblo es de barrio exacto yo igual te digo no deja de ser la vicepresidenta no para que públicamente diga papi y Macri no deja de ser una expresidenta exactamente se hace de un lado de otro bueno pero para ahí también estamos analizando hoy desde el otro lado Macri tiene plata de cuna tenía cuenta corriente de la juguetería y estos son lauchas que robaron y tienen plata de grande porque robaron ya está o sea si Macri hubiera sido pobre lo bancaban porque era a mi mamá el papa hubiera dicho Mauricio era pueblo pero no lo bancan porque para ellos tener empresa está bien puede haber sido garca el viejo no te lo quito mira un día cuando murió Yabran yo me solidaricé con Yabran porque quedaron sin trabajo 1500 argentinos y cuando me dijeron pero era un hijo de puta no más hijo de puta que Mañeto no más hijo de puta que el dueño de Canal 9 Romay no más hijo de puta que Telefónica Canal 11 no más hijo de puta que la viuda de Noble que la Fortabat son empresarios ahora vas a comparar a Yabran con Romay Yabran estaba acusado de matar a Cabeza no nada que ver perdón no hable boludeces no no estoy hablando de boludeces no compare no hable boludeces Yabran es una cosa y no hay otra pero déjame terminar a Yabran lo persiguieron antes de morir Cabeza si pero cae no importa porque cae y vos que te consta que los otros no masijaron a alguien o no no mandaron a matar a alguien que te consta Yabran era un empresario un delincuente que no lo defiendo era un delincuente igual que todos los empresarios muy poderosos de la Argentina tampoco nos pongamos del lado de 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 pero pero a Yabran le tiran lo de cabeza preguntale a Dualde además que lo mató Yabran a Cabeza o lo mató Río lo mandó a matar que sabes lo llamaron indagatoria por eso no era la historia esto tampoco es para defenderlo es para hacer memoria no era la historia que dijo pegarle un apretar y se le fue la mano bueno puede ser ¿sabes cuantos empresarios van a apretar gente? si no es más lejos perdón Cristina ¿cómo nos manda a apretar a nosotros? lo que pasa es que el hecho de mandar a apretar es un delito y si se transforma en un crimen sos cómplice de un crimen pero que Yabran haya sido un hijo de puta yo no lo defiendo lo que te estoy explicando que ni más ni menos que un montón de empresarios entendés que son usan los métodos más inescrupulosos ¿entendés? es más los del cuaderno que son menos que Yabran a gran coima claro son menos que Yabran ¿qué me decís? vos que defendiste tanto no 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 te defendí nada no yo te estoy preguntando yo te dije no es del cuaderno ¿cuántos chicos mueren con la guita de ese Robert? ¿cuántos hospitales no se hacen? o la única forma de matar a alguien es pegarle un tiro no está bien tenés razón no 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 me des la razón discutímelo dale te lo estoy discutiendo ¿entendés? vos comparaste a Romay no 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 salís a hacer no bueno no quiero hablar de Romay para eso esta aventura pero que te cuenten la historia de Romay no mató a nadie pero si a mucha gente los dejó malheridos entonces no hablemos de los empresarios porque los empresarios acá no pero es cierto que si tuviste un estado corrupto y lo tenés todavía hoy es porque del otro lado tenés empresarios corruptos claro si no no existe el estado corrupto obvio acá denuncian al viejo Macri que fue corrupto con Menem creo ¿no? en la época de Menem en la época de Menem y con todos los que fueron corruptos en la época de Cristina y a ti también pero bueno y todos los que fueron corruptos en la época de La Rúa y todos los que fueron corruptos en la época de Alfonsín pero pará Lázaro Valls se transformó en empresario y mirá como terminó lo que fue fijate todos los años que estás mencionando hay mucho que ha utilizado la teta del estado ¿entendés? conozco señores que han sido el señor 5 de la SIDE y se ha llevado muchos millones de dólares con doble apellido con todo lo que estás diciendo ¿qué se espera? no hay que hablar de estas cosas de calzón quitado porque ahora tenemos que votar y estas caras se nos olvidan bueno pero pará los que vamos a votar estuvieron en todos los gobiernos que acaba de mencionar la mayoría pero antes quepa duda que cuando dice mi ley la casta no se equivoca son los mismos nombres esto es como las películas de Rambo laburan los mismos siempre laburan los mismos ¿entendés? huy hace de árabe mañana hace de chino pero acá son siempre el mismo elenco son siempre los mismos 2000 y somos siempre los mismos que los votamos a los mismos no pero lo peligroso ahora como te digo siempre sin Cristina que se presente en todo el juego de la democracia cuando a una persona que se robó el país lo único que le importa es que la jueza Figueroa no se le muera la silla para que la perdone la que se llevó estamos en peligro hoy tenemos que estar más preocupados que pensar en las elecciones en frenar que no liberen a Figueroa a ser jueza porque la indulta es que Cristina tiene ese objetivo Cristina desde que lo puso Alberto como presidente hasta acá y en el próximo gobierno sea cual fue el color va a ser Zafar de la causa que la jueza lo que dijo es que va a seguir la jueza pero que no va a firmar que no va a firmar no va a firmar va a seguir y va a firmar va a seguir igual me parece que la corrupción no fue el mal mayor de esta gente estos destruyeron la cultura la educación las ganas de laburar o el laburo fue todo Manuel destruyeron el salario destruyeron el sistema jubilatorio la dignidad destruyeron todo lo de la corrupción fue algo una herramienta la corrupción lo que te hace es te empobrece porque acá y va de la mano de todo el resto que vos contaste porque lo que hay que cambiar acá es el eje acá nos engatuzan con las elecciones ¿a quién vas a votar el domingo? no, no, no no me lleves a votar si todavía no hay justicia para esta mujer ahora que la nave va ¿y qué hacemos? ya perdonamos los pecados se llevaron tres PBI se va toda la mierda no ahora hay que ir a fondo contra ella yo a ella la quiero presa no va a salir la Argentina si no va en cana ella y el hijo por lo menos como símbolo de que no se jode cambian los políticos no cambian los jueces bueno otra vez quienes nombraron no sé cuántos jueces de ella entonces no pueden jugar con la república como juegan chicos yo a mí me importa un carajo yo me iré a Miami a laburar tengo propuestas pero no pueden jugar con la república que si vuelven ellos te cagan cuatro años más te roban cuatro años más te persiguen cuatro años más ¿me entendés? o sea cuando esta caradura del intendente de Moreno andaba rompiendo el teatro la radio si una piedra me pega en la cabeza yo puedo ser y habrán también a ver si me entienden sí claro él le contestó Macri a ver te quiero mostrar un tuit de hoy a la tarde de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra usted ahí lo tiene ¿en serio? ¿me estás jodiendo? ¿cómo que el fondo ya está acá? si lo trajiste vos papi hacete cargo de algo alguna vez en tu vida por Dios y cita la entrevista que usted dio ayer con Morales Solá donde dijo que el fondo que propició todo este desastre ahora que ya está acá va a tener que colaborar ¿qué le contesta? primero que ella debería recordar que es vicepresidenta en ejercicio y expresidenta y debería expresarse de una manera un poco más seria ¿no? no tan chavacana un poco chavacana totalmente segundo yo creo que si me permitís un poquito más amplio lo importante no es que pierda Cristina Massa Fernández Lacampo lo importante es que dejemos atrás estas ideas destructivas que nos han empobrecido toda esta narrativa que arranca de cinco cosas que yo defino como claves la primera es que se puede emitir y que no pasa nada y que podemos ir bárbaro y así gastemos gastemos por supuesto para repartir privilegios a unos pocos y que desconociendo que eso trae inflación y deuda y que ellos recibieron superávit de dualde y equilibrio nuestro o sea que ellos no tenían por qué endeudarse igual lo hicieron lo segundo la deuda que ellos desendeudaron mentira ellos hoy a hoy este es el gobierno de la historia de la Argentina que más deuda tomó 136 mil creo que me acuerdo de memoria de ayer 838 millones de dólares bueno no la verdad que uno puede estar en desacuerdo de acuerdo él es expresidente eso no es mentiroso es lo mismo que yo mañana vengan y me digan usted dijo que Cristina no está bien no yo acá lo que hicimos los 8 escalones yo le preguntaba entonces me dice vos elegiste no yo no dije nada te desmienten las cosas en la cara bueno pero siguen gobernando y no hay que tener miedo a las 120 toneladas de piedra te digo el que venga va a gobernar con la democracia la democracia yo les conté un día cuando fui a la casa de deportes me compré un reglamento de fútbol americano no aprendí nada pero me enseñó un montón de cosas que no se pueden hacer y si querés jugar al fútbol americano tenés que saber dónde tirar el bate cómo correr la yarda eso me quedó sin reglamento no hay democracia esta gente no tiene reglamento porque son mafias eso es lo que le quiero inculcar a los argentinos tiene que haber alguien que gane que tenga un reglamento digo bueno mira el chorro tiró el policía lo mató gracias medalla dale una comisaría no que no el hijo de puta tiró dos veces el otro tres que chocó bar y que el turista se fue sin pierna y sin embargo el policía le pegó un tiro y rebotó y lo mató al pobre chorro se acabó los pañuelos verdes respetamos a la mujer amamos a la mujer la tenemos allá arriba pero no ustedes los gineristas vayan a juntar los cadáveres que dejaron de estos años vayan a ver las mujeres muertas y desaparecidas que hay y cuando tengan ganas de ponerse los pañuelos verdes y de ir con el instituto de la mujer y el empoderamiento de la señora vayan al chaco a buscar los chorizos a ver si hay carne de la chica que desapareció es duro pero es verdad la hicieron chorizo y se cagan en la tapa del piano ¿sabes qué? lo mandan a Alberto a que apoye al sinvergüenza de Capitanés y siguen creyendo que todos los argentinos no tienen dignidad y me parece que le está apareciendo en algún lado la genética la palabra dignidad todo y van a ir en cana che Bavi ¿sabes quién la está pasando mal? Julio Garro en La Plata hay un video que con lanzallamas están atacando los carteles de la campaña política y ahora denunció que están preparando escraches frente a su casa habría que no doy nombres como culpables pero a mí Saint-Tour me hizo lo mismo hay que ver si no vienen en la Universidad de La Plata porque a mí también hicieron mierda el teatro es el know-how ¿no? sí es el know-how de... lo pintado ese estilo tiene Saint-Tour te digo Garro por si querés saber como se quieren quedar con La Plata lo hacen mierda ese estilo es de ellos hoy se escuchó un audio de un dirigente obviamente de la oposición que lo que decía es no alcanza no nos va a alcanzar no vamos a hacer ruido si ponemos carteles si pintamos paredes y demás tenemos que hacer algo como esto lo que contaba Mariana lanzallamas fue armado para amedrentar a mí en La Plata me armaron tres días iban con camionetas a romper el teatro está todo filmado lo mismo pero ya asusta eso sigue asustando tapaban las patentes con papeles iban con la cara vendada viste así como árabes a romper el teatro tres días seguidos como terroristas como terroristas y los mandaba me dijeron Saint-Tour bueno puede ser y después perseguían al pibe de la agencia nova también bueno en algún punto lo positivo es que efectivamente se ven perdidos porque para hacer eso ganando no están ellos cuando están no cuando te tienen en contra o están muy desesperados te preparan una rebelión pero creces más vos siempre con la verdad y en línea con lo que bueno se preguntaba Emil el tema del miedo a veces a la gente la gente tiene miedo y por eso lo provocan mira lo que dijo Pablo Moyano habló otra vez de un muerto si gana la oposición claro yo estoy totalmente convencido que ningún sindicato va a estar dispuesto a entregar derechos y porque no va a resistir vos te crees que van a venir y decimos los camiones no cobran más antigüedad los camiones no cobran más y yo o uno vamos a quedar cruzados de brazos no va a haber resistencia en la calle pero del otro del otro lado prometen represión si hasta bancarse un muerto lo ha dicho Macri bueno en los programas que son habitués que son panelistas si se tienen que bancar muertos se lo van a bancar ojalá que no bueno vos viste como es la democracia en la Argentina si primero que es un bruto porque en definitiva la ley no es retroactiva también tuvo Macri en decir si hay que bancarse un muerto le estás dejando la pelota para que espero que los muertos las balas de los muertos no vengan a tres lados les voy a contar cuando Perón echó a los montoneros a la plaza que le dijo Inverbe sonó un disparo y murió uno en la plaza en el momento las balas venían de los mismos montoneros que necesitaban una víctima para empezar el quilombo espero chicos no son Costec y Santillán Dualde ya está ya pasó espero que no masijen uno de ustedes para voltear un gobierno que puede ser también hay que decir estas hipótesis porque la gente es muy inocente y después cree viste que Maldonado lo desapareció a la gendarmería estoy seguro me juego los huevos que no va a aparecer un muerto va a aparecer más de un muerto porque se tienen que victimizar porque un tipo que está dentro de la democracia no este payaso un tipo que está dentro de la democracia dice bueno si nos vemos que está mal lo que va a ser el que venga saldremos a la calle pero no ellos van a resistir o sea vamos a voltear al gobierno que suba por eso te digo que hay que explicar todo esto porque es muy necesario porque después del domingo viene la final y la idea es si no gobernamos nosotros vamos a matar a todos los que vengan no es así no es así y te digo más el presidente que suba tiene que sacar gendarmería policía pero no matar a nadie para que no se mate nadie el tipo que hace quilombo el tipo que va en cana procesado listo es muy fácil aplicar la ley ahora que desgracia que todos los gobiernos que suben sea cual fuera el color político hay que rendirle el pleitecito tipo hay tres o cuatro estos tipos te acordás que Macri tuvo que llevarlo a un acto con el busto de Perón a estos energúmenos es la mafia es la mafia que gobierna el argentino Alberto dijo que Moyano era un sindicalista pero te acordás con el buzo ese la mafia que gobierna hace 70 años la argentina y cuando vos te preguntás chicos no digamos no son todos que denuncien los buenos a los malos o sea hay un montón de sindicalistas buenos hay un montón de sindicalistas buenos bueno que lo denuncien después se sientan todos juntos pero hacen así al lado de esto hacen así no hay que hacer así hay que poner los huevos igual si no lo denuncian son cómplices igual después negocian con todos los gobiernos por eso hace 40 años los gordos buenos hace tanto tiempo que están como los gordos malos y hay que contarle al laburante pero no seas boludo los gordos malos necesitan los gordos buenos para seguir a flote y uno apoya el gobierno y el otro le hace el paro hacen el juego yo he comido con sindicalistas si yo he comido y sé como se mueven si me llamó están comiendo fideos y me llamó Moyano el gordo de la olla además se hablan entre ellos todos los políticos hablás con ellos yo estaba no voy a decir dónde porque se enoja pero para que te des una idea tiene vida rico vida rico vos ves a veces en las marchas movilizaciones de uno y el otro estábamos comiendo con Gerardo Sofobis ya le dije al gordo Moyano le paramos el 24 y me dijo y era de los buenos ah que te hablaba vos si bueno si ustedes paran el 24 nosotros los seguimos y entonces el gordo me bajó porque ahora le entró en código como hablan los políticos vas a comer con ellos me bajó y yo le mandé lo mismo y él me dijo tráeme aquello y lo dejó ahí en la oficina le digo bueno mi hijo andá a buscarlo y ahora me voy al campo que tengo en Pehuajó ponele han pasado unos días después cuando vuelvo hacemos un paro acá en la 9 de julio estos son los hijos de puta que gobiernan la Argentina y aparte desde que tienen verdadero poder que es cuando en la década del 70 se les da las obras sociales los fondos de las obras sociales y además andá a preguntar cómo está el instituto Antártida ese que es de Moyano el de la avenida Sanatorio pero además Sanatorio hacen paro cada dos por tres y después y después de todo vienen y se juntan con los empresarios los dueños de la fábrica y comen juntos y le dicen bueno escuchá una cosa Fernández ¿qué vas a hacer? ¿vas a pararme? no ya le dije a los muchachos que ellos piden un 35 con un 8% lo arreglamos yo bajo y hablo está bien Fernández toma un auto para vos estos son los soretes estos sindicalistas y no 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 digan no son todos iguales son todos iguales porque son sindicalistas y hace 70 años que están los mismos escuchá el Cavalieri no no tengo nada contra él 3 millones de departamentos que tiene soldados de la independencia dueños de Tierra Santa dueños de las piletas que tiene ya contado todos porque no los miércoles tiene un casino privado en la casa donde van todos los sindicalistas lo bueno y lo malo a jugar el problema es que el trabajador es pobre claro y cada vez es más pobre y el empleador de comercio cobra 150 lucas por mes además tiene cada uno de los popes estos de sindicalistas tienen 5 o 10 que están alrededor de él y de que van como si fueran custodios que no laburan en ningún lado cobran como camioneros lo que sea pero aparte dicen si le quitan derechos al trabajador le vamos a prender fuego a todo y si con ellos el trabajador que lo único que le importa es el salario cada vez lo tiene más destruido pero es como el que entra a la entra a la jaula de los tigres el solo puede entrar vos te comen pero ellos entran igual hay gremios más fuertes más potentes que te pueden parar el país de una manera camionero camionero bancarios y hay otro que además camionero no te paras en el país yo te conté lo de un amigo mío que hacía transportes de ya te digo logística logístico gases peligrosos todas estas cosas para una cervecería muy importante como era un negocio muy rentable aparecieron los mollanos y decían esto lo queremos nosotros el negocio si no te cruzamos los camiones y no salís más a la calle ¿sabes como se llama la empresa que hace ahora en otras ponte? Moyanín Facundito Facundito claro pero yo insisto con eso yo he escuchado no sé si será de ellos yo he escuchado sindicalistas lógicos yo he escuchado gente más lógica gente que no tiene que se diferenciar el sindicalista es lógico cuando habla con vos cuando agarra la guita no es lógico son señores y van a comer a la rural yo he comido con sindicalistas del restaurante rural con 5 cubiertos 4 cubiertos 20 tenedores los tipos son señores ahora lo alargas un poco y decimos ya está se sacan el traje de la alpaca inglesa se ponen la camiseta se ponen la campera yo era muy amigo de Ubaldini Ubaldini tenía 3 placards de una campera le hizo la de Caín a Alfonsín era un dandy porque el boludo de Alfonsín puso al derete para hacer la transversalidad era peronista y lo cagó lo mismo que hizo Macri creyó que los podía comprar con palabra y cuando te dejan entrar te cagan Massa se creyó que ella lo iba a poner como presidente y ya lo está cagando y si tenemos la desgracia que llega a subir lo mata en 24 horas bueno de la rueda lo mismo te acordás con salió a la ley laboral o por qué te crees que puso a Rossi de vice de un día para acá porque Rossi promulga el indulto a Cristina Kirchner lo dijo y aparte vamos no le hicieron un paro a Alberto Fernández está todo el mundo muriendo de hambre y no le hicieron un paro lo que pasa es que el gobierno arregló con algunos gremios bueno y casi te digo casi que empató en algunos casos hasta pasó a la inflación de este último año eso es un acuerdo por las elecciones 160% no hizo bancarios bueno ahí está entre otros entre otros entre otros además te dicen cuando vos contás todo esto te dicen tenés prueba la verdad que muchas pruebas no tengo deben tener mala justicia pero si están más preocupados en Correa de Artés que en Correa Cristina están más preocupados en saber del tipo que se puso un kiosco cuánto debe que en ¿entendés? entonces los batallones nazis que tuvo Cristina todo este tiempo en los canales de televisión la máquina de denostar de humillar bueno y los ficales también ¿viste? porque yo me acuerdo un juicio que le hice a Donda que el fiscal delgado en una causa que era evidente que no la podía sobre ser la dejó y hizo ole porque era Donda ¿entendés? decir que había que desaparecerme de los medios de mí la palabra desaparecer en boca de ellos claro ¿entendés? el otro día tuve una mediación y ¿sabes qué hice? mira hija le digo a mí no me digas hija porque yo no soy hija de nadie no, no soy hija tuya es verdad si yo te presento a María Paz te vas a dar cuenta pero esa soberbia lo llevó ¿dónde lo llevó? le digo no quiero preguntarle al doctor en bong que era el mediador le digo yo de vos no quiero ni tu plata no quiero ni tu plata ni tus disculpas soy un caballero no permito que te disculpes nada más se terminó acá doctora Donda esa soberbia te trajo la soberbia le estás perdonando la vida con la espada claro y se levantan de abajo y te clavan así ¿donda fue? ¿donda? a la mediación que Dalbón es mediador ¿eh? no, Dalbón era abogado de ella ah todo bien es una mediación transjudicial no seguía adelante le dije a Agustín Rodríguez mi abogado por Dalbón que estuvo muy simpático Gregorio hola babi cuántos años no te veía dejemos todo acá no estoy para perder tiempo pero realmente y ahora tengo otra con Lewin juicio ya vamos a juicio también por decir que programas como el mío había que sacarlos del aire silenciarlos silenciarlos también las dos la yunta de Cristina el no dio después el otro gritaba esta ¿cómo se llama? el del discurso la palabra única de Foster todo eso quizás con Lewin tegas otra ¿qué? no digo porque es diferente a Donda para mí es lo mismo yo no hablo con ninguno de ellos le hice el juicio a todos le gané a todos no 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 hablo con ninguno de ellos yo con ellos no lo hablo no es a la mediación ahí no fui pero sigo el juicio a veces la gente tal vez no lo sepa porque no está acostumbrada a este palo pero defender al periodismo no al periodista al periodismo el periodismo en general es defender la democracia pero escúchame estas dos llegaron llegaron y lo primero que hicieron fue hay que prohibirlo a Bavi bueno por eso vos tenés que propiciar que todos tengamos una voz aunque no te guste mirá por eso yo defiendo a Cuño Cuño tiene juicio se acercó en todo pero dijo lo que sentía vos podés hacerle un juicio lo que no podés es prohibir el canal de Cuño y lo prohibieron no prohibieron y eso que ante la RK Cuño no importa vos podés ser hoy K más abrigaba a Cristina y ahora es K está bien pero digo Cuño dice lo que quiera hace 20 años él va más en la libertad de expresión claro tenés todo el derecho de ser libre esa libertad lo que digo el periodismo está adentro y avalado por la constitución lo que pasa es que algunos quieren escribir la constitución como les conviene a ellos este gobierno por ejemplo no ellos si hablabas en cotera pero si estuvieron que tenían ganas de cambiar es más Rossi mismo no fue que dijo una nueva ley de medios ¿te acordás? yo cambié la palabra periodista por alcahuete hay que ser mamador y no periodista siempre lo digo el periodismo siempre ha tenido problemas con el periodismo ¿no? y siempre encuentro lo mismo Verbisky tiene un libro que se llama de la época de Menem un mundo sin periodistas a propósito de lo que quería Menem con doble agente como él el peronismo el peronismo bueno muy bien parece que se confirma que ni Alberto ni Cristina van a estar en el acto de cierre lo decidieron bueno si no está Alberto para resaltar la imagen de Massa si no está Alberto y si no está Cristina puede ir con relojes caros con todo ese tipo de cosas vaya tranquilo como él y y y y y y